¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué podemos esperar? ¿Se va a calmar un poco la tempestad o no? Pues sí. ¿Veremos próxima portada o qué? Pues ojalá veamos próxima portada porque lo tenemos que comentar en orden. Ella dijo, atención, ¿hoy qué día es? El día 27. Hoy, 27 de junio, tenemos que tener el tridente que Alejandra Rubio ha dicho que jamás vamos a ver la cara de su hijo. ¿Qué dice? Pues Rubio no puede ver, obviamente. ¿Es un hijo para el tema 18? Exacto. Ahí lo podrán. Claro. Y luego, lo último que quiero decir. El día siempre es lo último. Porque no hablamos en problemas de temas. No hablamos en problemas de temas. No hablamos en problemas de temas. La verdad es que no hablamos de distaciones. Nos queda mejor. Nos queda peor que dejarnos una mujer en distancia. Eso es. Por supuesto. Es lo mejor. El salario de su bebé. Es un beso. Bueno, vamos a las fiestas de Parca. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video